A Dog Cumentarnos. Y aquí tengo a Cristina Saint Blancard y también a José Tamayo. Cristina tiene una perrita de servicio, se llama Tatiana, tiene ocho años, nueve años, acaba de cumplir y es un labrador. Y José Tamayo, él es invidente y tiene también a su perrito de servicio, se llama Oki, tiene tres años, también es un labrador. Cristina padece de una condición auditiva, ella está considerada legalmente sorda y por eso está aquí con nosotros, porque vamos a destacar las diferencias. Yo creo que hay una gran confusión y esto lo noté principalmente justo cuando acá en Miami tuvimos que evacuar Cristina y José y gracias a los dos por estar aquí. Cuando nos tocó evacuar a los que tenemos mascota, fue bastante complicado y vi muchísima gente con animales, cosa que me alegró porque siento que los consideran familia, por eso se los están llevando, los están protegiendo. Pero muchos de estos viajaron en cabina y muchos alegaban ser animales de apoyo emocional. Otros decían, mi perrito es mi animal de servicio, cuando realmente lo que quería decir sin saber era que era de apoyo emocional. O sea, hay mucho fraude, hay mucha confusión, la ley de por sí es gris. Por ejemplo, cuando se trata de los animales de servicio, existe el ADA, que es el American Disability Act. Y para eso quiero que Cristina, quien mejor que ella y José, nos expliquen realmente cuáles son los códigos reales. Cuando uno tiene un animal, por ejemplo, de servicio, que quiero recordarles que un animal de servicio es aquel que es considerado, digamos, una extensión de esa persona que tiene una discapacidad visible o no. Cristina, por ejemplo, uno no sabe que ella tiene una deficiencia auditiva, pero ella necesita a su perrita Tatiana para, por ejemplo, que le prenda una luz. Esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero cosas como estas que ella de repente en algún momento no puede hacer. O vamos a poner uno mejor que tenga que ver con relación a la parte auditiva. Ahora, ¿alguien tocó un timbre? Cristina, no lo escucha. Quien le alerta de ese sonido es su perrita Tatiana. Ahora sí, gracias por estar aquí ambos. Cristina, cuéntame un poco de ADA del American Disability Act y cómo sabemos cuando hay un fraude involucrado, que esto sí les afecta a ustedes. Bien, dijiste, el American Disability Act protege a todos los animales de servicio. Y para que sea considerado un animal de servicio debe ser un, la ley dice, un perro o un pony miniatura. Y que cumpla dos condiciones. Que la persona tenga una condición, una discapacidad y que el animal haya sido entrenado específicamente para hacer ciertas cosas, para ayudar a esa persona en la discapacidad. O sea, que no es suficiente que la persona sea discapacitada, ni es suficiente que el perro tenga entrenamiento y sea el perro mejor portado del mundo. Cuando tienen que cumplir esas dos condiciones y ahí es que entonces cae bajo la protección de la ley nacional, el American Disability Act. Pero en cuanto a viaje, hay que también intermar en consideración el Air Carrier Access Act. Y ahí las aerolíneas se llevan por otras leyes, aunque siempre la ley ADA está ahí, pero ahí es que viene la confusión entre los animales de emotional support, los therapy dogs y los perros de servicio. Vamos a hacer algo, vamos a tratar de aclarar un poco cuáles son las categorías que existen para que la gente se vaya ubicando un poquito mejor. Y luego hablamos un poco del acceso que tienen o no legalmente, de manera legal y protegida, por ejemplo, a un avión, por ejemplo, a un restaurante. Vamos a hablar ahora más adelante de esto, pero por ahora. El animalito de servicio, y se los voy a definir tal cual lo dice el ADA, que es el American Disability Act, es un animal de servicio. Y estamos hablando del animal de servicio, ¿verdad? El animal de servicio significa cualquier perro que está entrenado individualmente para realizar un trabajo o realizar tareas en beneficio de una persona con una discapacidad, incluyendo una discapacidad física, mental, sensorial, psiquiátrica, intelectual u otra discapacidad mental. Acá, por supuesto, resalto de nuevo, está Cristina, que tiene una discapacidad auditiva, y está mi invitado, José Tamayo, que es invidente. Ahora, un perro de terapia, se los digo rapidito, es como mi perrita Saika, ya que aquí en el estudio también tenemos una hoy en día. Es una perrita que pasa por un entrenamiento, y lo que hace es entrenarse para tener acceso, por ejemplo, a un hospital, para ayudar de alguna manera a un niño que necesite apoyo emocional, apoyo terapéutico. Esto no quiere decir que el animal, el perro de terapia, en este caso, es considerado un animal de servicio. No es considerado un animal de servicio, un perro de terapia, y tampoco es protegido por esta ley que menciona Cristina. Luego tenemos los working animals, que son los que trabajan, por ejemplo, con la policía. Y luego tenemos la otra categoría, que son los animales de apoyo emocional, y que ha venido siendo el conflicto en las últimas semanas, y que lo hemos visto en los medios de comunicación, tantísimo con lo del pavo real, con lo del hamster, gente alegando que estos animales son animales de terapia, de apoyo emocional. Esto es otra cosa. Y para esto, José, ¿tú tienes alguna idea de qué es lo que necesita una persona realmente mostrar cuando se trata de un animalito de apoyo emocional? Bueno, gracias. Gracias, Xiomara, por invitarnos aquí. Y bueno, yo creo que un animal de servicio, la primera clave que no es un animal de servicio es si la persona o el animal está fuera de control. Yo creo que un animal de servicio conlleva un entrenamiento de más de dos años, y la persona cuando se entrena con ese animal es una persona que conlleva un entrenamiento con ese animal también. ¿Qué quiere decir? Que si la persona no tiene control sobre el animal y el animal está fuera de control, entonces lo más que se puede deducir es que no es un animal de servicio. Los colegios, hace años atrás, el ADA, el Americans with Disabilities Act, no requería pedir documentación para estos animales, pero hoy en día sí lo permiten pedirlo. Y nosotros hemos entrenado en los colegios, específicamente en el colegio donde yo fui, a nosotros nos entrenan que sí, muestren la identificación y denle el número del colegio para que verifiquen el entrenamiento y la certificación de este animal. ¿Por qué? Porque nos protege a las personas que de verdad necesitamos esos animales, nos protegen de personas que están comprando certificados en línea. De hecho, cabe resaltar que esto es un fraude, es un fraude federal hacer lo que están haciendo si su animal no es animal de servicio. Quiero repetir, no estamos hablando de animal de apoyo emocional, estamos hablando de animal de servicio. Si su animalito no es de servicio, no es ilegal, y de hecho, esto es interrumpir un derecho, porque no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a personas como Cristina. Y José te preguntaba, José, y ahora te pregunto a ti, Cristina, un animalito de apoyo emocional, ¿qué lo diferencia de un animal de servicio? Para que la gente entienda dónde está cometiendo fraude, porque es muy evidente que mucha gente está confundida y va por la calle diciendo, es que mi animal es de servicio, y te das cuenta que lo lleva abrazadito, es un perrito chiquitito, que realmente no está cumpliendo una función directamente relacionada con una discapacidad, que es un gran problema. Bueno, como muy bien dijo José, estos perros conllevan más de dos años de entrenamiento, y lo más fácil de saber, yo cuando voy a un sitio, si enseguida si es un perro verdaderamente de servicio o no, de acuerdo al comportamiento del perro y del humano, pues porque, por ejemplo, si ponen el perro en un coche, ¿qué clase de servicio puede dar ese perro en el coche? Ya automáticamente yo sé que eso no es un perro verdaderamente de servicio. Y también, como dijo José, el comportamiento, aquí mismo lo vemos, nosotros dos nos graduamos de dos colegios diferentes, y tenemos aquí los dos perros y están calladitos, acostados, sin hacer ruido, y ahí es que tú notas la diferencia y la calidad de entrenamiento de los perros. Yo voy a explicar un poco cuál es la repercusión para personas como Cristina y José, cuando una persona que tiene una mascota la hace pasar por animal de apoyo emocional o animal de servicio equivocadamente. Una de las cosas que pasa es una experiencia que tuvo José José, lo conozco desde hace tiempo, de hecho lo conocí en la universidad, él tenía su perrito en ese entonces, José, si mal no me equivoco, tenías a tu perro Sam y tú ibas a la universidad con Sam. Así es. Ok, interesante, y él tenía acceso porque, por supuesto, era su animal de servicio bajo ley, él está protegido, no lo pueden, no le pueden prohibir el acceso a la universidad ni a ninguna instalación, ni pública ni privada. Ok, me acuerdo que en algún momento me enviaste un video, él había llamado a un Uber y el Uber le dijo, lo siento, pero no puedes venir con mi perro. Y José estaba indignado. ¿Y por qué sucede esto? Por lo que hacemos algunas personas, que abusamos de ese derecho que le corresponde a personas como ellos, nuestro animalito se comporta mal porque efectivamente no es un animal, ni de servicio, ni de apoyo emocional, y entonces las personas empiezan a sentir rechazo por estos animalitos. Entonces dicen, no, no te permito la entrada porque me da miedo que tu animal se haga sus necesidades, porque seguro le ha pasado en otras oportunidades por personas como esas, ¿no? Entonces yo creo que debemos considerar una vez más a la hora de querer involucrar a nuestros animalitos en nuestras actividades, que es algo muy bonito y muy digno y se entiende el amor. Pero hay personas que salen perjudicadas por esto. Me acuerdo de esa experiencia, José. ¿Qué hiciste tú en ese momento? Porque tú tenías un derecho ahí. Tú has podido incluso demandar a esta línea, que no me acuerdo si era Uber, Lyft, que no es el caso, pero igual hicieron algo ilegal. Bueno, hicieron algo que, para resumir, el Señor me dijo a mí, el perro, era Lyft, el perro está muy grande y está a mi discreción. Y yo le comuniqué a él claramente que llamara a la compañía y él se negó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Personas como nosotros que de veras necesitan tener acceso a ese tipo de transporte, a ese tipo de facilidad, se nos dificulta porque llega una persona con un certificado falso y entra un perro a un carro, a un automóvil, a un avión y hace sus necesidades dentro del avión y ladra y se pone a correr. La persona no tiene control. ¿Y qué pasa? Que nos pasa lo que está pasando con United, que United Airlines ha tenido que poner reglamentos adicionales para identificar a esos perros que no están entrenados. En sí, te digo la verdad, les digo la verdad, familia. Yo estoy de acuerdo y me siento honrado de que United ha tomado pasos para excluir a personas que no tienen perros de servicio de verdad. Y estoy dispuesto a proveer la documentación que sea necesaria porque la tenemos y tenemos el entrenamiento. Les voy a leer un poco, y este es un gran ejemplo, United, es un ejemplo. Esto es lo que dice United cuando tú entras a su página con respecto al acceso de animales de servicio o de apoyo emocional. A partir del 1 de marzo de 2018, United requerirá documentación adicional para los pasajeros que viajen con un animal de apoyo emocional y se refieren a apoyo emocional porque es con lo que ha venido sucediendo, que la gente está cometiendo, vamos a decir, fraude. Aunque funciona distinto porque no hay una protección federal, ¿cierto? Los pasajeros deben dar aviso con 48 horas de anticipación a la oficina de accesibilidad y proporcionar una carta de un profesional médico o de salud mental autorizado. Así funciona con United y está funcionando con otras aerolíneas. Respecto a eso, Delta y United, los dos están trabajando con Canaan Companions for Independence porque como José estamos muy agradecidos y muy de acuerdo con que las leyes y hayan restricciones para identificar estos animales y falsificaciones por los problemas que José ejemplificó. Lo único que están trabajando con nosotros porque tenemos unas preocupaciones de la manera en que lo estaban proponiendo que violan las leyes o los derechos de personas como nosotros porque requerir el Air Carrier Access Act, que es la ley por la cual ellos se rigen, dicen que los perros de servicio no es requerido identificación médica ni esas cartas 48 horas antes porque ya se deduce que la escuela de donde se graduó pasó por toda esa... Sí, pero tú estás hablando del animal de servicio, pero el apoyo emocional funciona... No, es diferente, pero las leyes que estaban proponiendo incluyen a los perros de servicio. Por eso es que estamos trabajando con ellos porque estamos muy agradecidos que están muy receptivos a trabajar y cambiar como eso, pero añadiendo restricciones porque sí, es un problema muy grave. Vamos a ver, Cristina, los viajes en avión, por ejemplo, la ley de acceso a transporte aéreo, que es conocida, como dices tú, como ley CAA, que por sus siglas en inglés sabemos, ¿no?, requiere que las aerolíneas permitan que animales de servicio de animales de apoyo emocional acompañen a sus manejadores en la cabina del avión, ¿no? Eso es lo que dice acá, estoy leyendo literalmente lo que dice el American Disability Act porque con tanta confusión pues ellos han desarrollado un poquito mejor, ¿no? Pero de por sí le falta mucho. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Cuál es la razón detrás de esta confusión? Yo creo que la confusión principal es que está la ley ADA y entonces está la ley del ACAA que es el del transporte aéreo. Entonces hay mucha área gris que no se define y ahora que hay tanto fraude y se ha visto pues las líneas aéreas están tomando acción para tratar de prevenir eso y cada línea aérea tiene como sus reglamentos. Yo he viajado por muchas líneas aéreas y cuando he ido a viajar unas me han requerido unas cosas, otras han requerido otras cosas, pero yo siempre, como José dice, cargo con mi certificación porque no tengo ningún problema a demostrarlo, no tengo nada que esconder. Al contrario, nos protege a nosotros y protege a las personas que vienen de estar ante nosotros y aunque yo siempre cuando viajo pues trato de educar, les digo, mira, yo les estoy enseñando su documentación, pero por ley no se supone que sea así. Ahora las cosas están cambiando un poquito y yo espero que con estas acciones de United y Delta se tome algo que sea genérico y que todas las líneas aéreas puedan adoptar. Estoy conversando con Cristina St. Blancard, ella es graduada, su perrita, de Canine Companions for Independence. Ella tiene una perrita que la ayuda con su discapacidad o su deficiencia auditiva. Por otro lado, también tengo aquí a José Tamayo, él es invidente y también tiene una perrita que se llama Oki, tiene tres años. Perrita o perrito, disculpa. Perrito. Es perrito que se llama Oki, vamos a darle el género que corresponde, ¿no? Y por supuesto lo guía, literalmente, lo guía en todas sus actividades diarias. Ahora, los dos requieren de un animal de servicio, ¿ok? Estamos claros que es de servicio porque son una extensión de ustedes. Cuando una persona con un animal de servicio entra, por ejemplo, a una instalación o a un lugar público, a la persona no se le puede preguntar, supuestamente, acerca de la naturaleza o magnitud de su discapacidad, ¿no? Porque eso sería como una violación a su privacidad. ¿Cuáles son esas dos preguntas que te pueden hacer? Bueno, una de las preguntas es que si tiene identificación. Nada más. Lo que no pueden preguntar, y yo creo que Cristina conoce la segunda pregunta, a mí lo que me ha pasado es que a veces me han preguntado por la identificación. Y yo, como una persona que no me ofendo por eso, porque sé que estamos en ley, que hemos pasado un entrenamiento, yo siempre enseño mi identificación que yo cargo conmigo. Y la segunda pregunta se la voy a dejar a Cristina porque yo sé que ella la sabe. Y esa preguntita de qué es tu discapacidad, esa nunca se debe hacer. Por supuesto. Volvemos a lo mismo a la privacidad. La pregunta es, si tu animal es un perro de servicio, yo encuentro las preguntas un poco... Vagas, ¿no? Sí. Y qué cosas hace el perro para ayudarte a ti de día a día. No es específicamente sobre tu condición. Se cae de la... O sea, como decimos nosotros en Puerto Rico, se cae de la mata. Que si, por ejemplo, José dice mi perro guía, pues tú puedes deducir que él tiene problemas de visión. Pero no se supone que pregunte sobre la condición específica porque es una violación a la privacidad de la persona. Aunque personas como yo, y creo que José es igual, no me molestan. Pero hay personas que son muy sensibles y hay que respetar. Cuando se trata de vivienda, animal de servicio y de apoyo emocional. Ahí sí que hay otra ley que protege a todos, incluso a los animales. Que es la ley de vivienda justa, ¿no? Exacto. Y ahí sí que no importa si es un condominio o un lugar donde no se supone que hayan animales. Si cumplen ciertas reglas y hacen los arreglos adecuados, el perro, aunque sea un sitio donde normalmente no hay animal, sí es protegido por esa ley de la vivienda. Ok, les recuerdo, por la vivienda, si quieren rentar, alquilar un lugar y no aceptan animales, incluyendo a los pitbulls, ustedes pueden basarse en la ley de vivienda justa, la FHA, por sus siglas en inglés. Si tienen problemas con los viajes en avión, pueden recurrir a la ley del acceso a transporte aéreo, conocido como ACAA. Si tienen problemas con su animalito de apoyo emocional entrando al avión, ahí tienen que recurrir a su integridad. Es la manera como quiero presentarlo de esta manera. Gracias por haber aclarado estos puntos. Espero que ustedes los hayan entendido. Y en resumen, simplemente es, si no tienen un animalito que sea de apoyo emocional o de servicio, no mientan. Porque hay personas perjudicadas como José y como Cristina, que sí los necesitan. Y repito una vez más, esto es un derecho para ellos, no un privilegio que es perturbado por personas que mienten y que muchas veces cometen fraude, incluso comprando chalecos o certificados que a veces ni siquiera son requeridos. Regreso enseguida aquí a Animales 360.